A ver compadre, hay que cantarles esta canción y decirles lo mucho que las queremos, cántele, cántele. Hay miles y miles, hay millones y millones, pero entre todas ellas, tú eres la dueña de mis amores, solo quiero estar contigo, no quiero estar con nadie, solo tú me interesas. Te quiero, te quiero bastante. Tú das que te quiero con todas mis fuerzas, que cuando estoy contigo estoy feliz, pero entre más yo te quiero, tú te alejas y me enseñas que por ti debo sufrir. Solo tus caricias hacen que enloquezcan, solo tu mirada me hace suspirar, para mí todas las hembras son hermosas, pero solo a ti te quiero, entiende ya. Hay miles y miles, hay millones y millones, pero entre todas ellas, tú eres el amor de mis amores. Piúltiples 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 Gracias por ver el video.